de que escuchando este mensaje hay personas que apuestan porque este será un discurso de confrontación que ponga de manifiesto las diferencias que nos han alejado. Otros, por el contrario, imaginan tal vez que mi mensaje implicará un acto de sometimiento como única salida para volver a contar con su respaldo en momentos difíciles. Sin embargo, tengo que decir que no tomaré ninguno de esos caminos y quiero explicarle por qué. En tiempos de tanta incertidumbre, creo pertinente citar al filósofo y humanista francés Michel de Montaigne, señalaba que para resolver un conflicto entre un actor de la escena local y un soberano o un jefe de Estado, se podría elegir entre el sometimiento para invocar a la misericordia del más poderoso, a un acto bélico, heroico que te llevara a luchar hasta el final y así conquistar el perdón, o a la ruta de defender con valentía tus convicciones y así ganarte el respeto de quien ostenta el poder. Este último es el camino que debo tomar por diferentes razones que quiero explicar brevemente. Primero, porque sé, primero porque la historia federalista de Jalisco no me deja otra opción. Defender los intereses de mi Estado es mi responsabilidad principal y pienso siempre cumplirla cabalmente. En segundo lugar, porque estoy convencido de que un hombre como usted, que se formó luchando contra la lógica del poder, siendo un político que defiende como pocos los principios en los que cree, sabrá valorar una posición de congruencia por encima de la simulación, el entreguismo y los discursos huecos por los que optan otros. En tercer lugar, porque sé que podemos distinguir la diferencia entre la congruencia y la bravuconería, entre la firmeza y las ganas de pelear. Defender a Jalisco no significa confrontarse con el gobierno de la República. Tener diferencia y ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos. A partir de estas reflexiones quiero darle hoy un mensaje sencillo y respetuoso, señor presidente. Estoy aquí no sólo para acompañarlo en su gira de trabajo, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad, para reconstruir la relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la República. Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente. Por eso vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico, el respeto mutuo. Sólo pedimos ser escuchados. Que los asuntos de interés nacional en los que los estados que formamos este país no estemos de acuerdo con la federación, se han puesto sobre la mesa con voluntad para encontrar una salida. Voluntad de nuestra parte para respaldar el proyecto de nación que usted encabeza y que representa la esperanza de millones de mexicanos. Pero también voluntad de su parte para escuchar los planteamientos que desde lo local le dan hoy un nuevo sentido y significado a la idea de lo nacional. Pongo sólo un ejemplo. Debemos respaldar, y por supuesto lo digo de convicción, debemos respaldar con firmeza su lucha por acabar con los intereses económicos que sometieron al poder público. Ese fue su compromiso y ese es el mandato del pueblo. En eso no hay discusión. Pero cuando, como gobernador, planteo mi oposición a los decretos que echan abajo inversiones en energías limpias y con ellos los compromisos que como país tenemos escala global para combatir el cambio climático, no creo estarme poniendo a la lucha que usted está dando de manera correcta contra las empresas abusivas. Esa lucha tiene que mantenerse. Por eso hoy me parece difícil de entender el que si compartimos con usted el compromiso por cuidar el medio ambiente, hayamos tenido que llevar un asunto como este al terreno de una controversia constitucional. Y sin embargo, estoy convencido también de que podemos aún resolverlo dialogando, encontrando un punto de consenso del que el gobierno federal y la agenda ambiental salgan fortalecidos. Presidente, este país se puede todavía poner de acuerdo en lo sustantivo y en torno a eso construir una nueva idea de nación basada en el respeto y la fraternidad. Usted debe encabezar ese esfuerzo y contará siempre con Jalisco para construir esta nueva historia. Si no es así, ¿cómo podremos enfrentar el reto que hoy vivimos en materia de salud pública? ¿Cómo vamos a iniciar el camino de la recuperación económica en medio de la adversidad? ¿Cómo vamos a enfrentar a la delincuencia organizada que quiere someter al Estado mexicano? Los resultados que hemos tenido en Jalisco en materia de seguridad son el mejor ejemplo de cómo coordinados podemos enfrentar los retos más complejos, que la coordinación con el ejército, con la marina, con la guardia nacional ha sido efectivo, que hemos podido encontrar un espacio de entendimiento, como bien lo dijo, al margen de las agendas políticas. En eso, mi reconocimiento y mi agradecimiento por el apoyo que nos ha dado el presidente. El reto todavía es enorme y hay muchas cosas por corregir y afinar. Si la gente no se siente segura, las cifras sirven de muy poco. Sé que no vamos a fallar y que cada quien cumplirá con su responsabilidad. Quiero terminar mi intervención con una última idea. La crisis económica que vivimos es de proporciones nunca antes vistas. Los Estados no vamos a poder reconstruir nuestras economías sin la ayuda de la Federación. No se trata simplemente de extender la mano para pedir más recursos, no. Se trata de acordar una estrategia integral que nos permita salir adelante como país. Una estrategia que se construye en consenso con la iniciativa privada, sin eventos protocolarios, sin agendas particulares disfrazadas del bien común, pero también construida sin descalificaciones, entendiendo que son muchos más los empresarios mexicanos buenos que los malos. Una estrategia que también incluya a los trabajadores, a las universidades y al sector social. Una estrategia que abra la posibilidad de convocar, lo digo siempre con respeto, a un nuevo pacto fiscal justo y equitativo para que las finanzas públicas puedan jugar de verdad un papel importante en el proceso de reactivación. Una estrategia que nos permita aprovechar el nuevo entendimiento que usted, con inteligencia, ha construido con nuestros principales socios comerciales. Una estrategia que articula el potencial productivo de cada región del país para fortalecer nuestra capacidad de competir a escala global. Este es el momento de que nos convoque para ponernos manos a la obra. Aquí estemos listos para hacer nuestra parte. Señor Presidente, valoro enormemente su visita a nuestro Estado, en tiempos complicados. Su presencia aquí es una señal clara de que podemos superar los momentos de tensión que se han vivido para cerrar filas con usted por el bien de México. Yo he decidido hacer todo lo que está a mi alcance para lograr este propósito. Asumo con interés y humildad la responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal. Usted tiene mi respeto y mi aprecio y sé que Jalisco contará con su presidente. Muchas gracias y bienvenido a Jalisco.